El incendio nos perdió el río de la zona franca Atlante. A lo largo se observa uno de los camiones del cuerpo bombero. Se preparó para atingir el fuego. Y por el otro extremo se encuentra también otro camión del cuerpo bombero de la vía para atingir la llama. Esto es provocado por la gente vaga que salen a cazar conejos, garrobo, iguana. Y pegan fuego a la maleza para hacer salir al animal. Pero les importa poco si el fuego se expande y causa mayores daños. Algo así fue lo que sucedió en el gran incendio que hubo en el volcán Mombacho hace más de unos años ya. Que casi se quema toda la reserva biológica del volcán Mombacho por individuos como estos. Que hacen quemas por cazar y dejan el fuego o dejan las chispas y el fuego se vuelve a encender con el viento. Ahí están los compañeros bomberos. Descruzando. Paras. Paras. Gracias por ver el video.